El padre de los dos niños desaparecidos en Godella, en Valencia, que han sido encontrados sin vida. En la tarde de este jueves ha sido también detenido. La madre ya había sido arrestada tras revelar a los agentes el lugar donde se encontraban los cadáveres. Los menores habían sido vistos por última vez el miércoles por una amiga de la familia que les llevó comida. El operativo de búsqueda se inició al recibir en la mañana del jueves al menos dos llamadas que alertaban de que se habían oído gritos en la casa que ocupaba esta pareja en el término municipal de Godella. La investigación sigue abierta para el esclarecimiento del trágico suceso.